Pasando a otra información y volviendo a la ciudad de Santiago de los Caballeros, el presidente de la Junta de Vecinos en Villa Olga de esta ciudad, Leonel Gutiérrez, se mostró preocupado ante el resurgimiento de los hechos delictivos que dice se han desatado principalmente en lugares exclusivos y urbanizaciones como la Esmeralda, así como en otros sectores de esta locación. No solamente se mantenga tranquila, sino todas las urbanizaciones, porque si no tenemos intranquilidad porque nosotros y nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros hermanos, van a los otros sitios. Entonces necesitamos seguridad en todas partes, pero sí la parte principal tiene que ser el servicio del Ministerio Público, Justicia y Policía. Entendiendo yo con la deficiencia que tienen nuestros organismos policiales, porque no tienen los medios económicos. Es una situación preocupante, entonces. Se lo han llevado todo así. Se lo han llevado todo así.